Bienvenidos nuevamente a su canal, el día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo monólogo, vamos a reaccionar a un nuevo monologuista, con esto que se llama la gente mayor está muy loca a cargo de Xavi Franquesa, espero estarlo pronunciando bien su nombre, si no pues corríganme, antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy ya me suscribí y también le doy pulgada de arriba, de todos modos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta, vamos a reaccionar, vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, vamos a escuchar este monólogo, vamos a verlo, vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien o habéis venido en pareja? Ahora pechuga, ¿sabes? No, que estoy un poquito nerviosito, debo reconocer, estoy un poco nervioso y si vas a recibir el calor del público, digo, y lo que no es del público también, porque madre mía, tengo las ingles crema catalana. Bueno, el tema es que estoy nervioso y me dicen mis compañeros, hombre, tranquilo, porque yo no sé cómo empezar, digo, ¿cómo empiezo hoy? Me he puesto nervioso, ya llevo unas cuantas intervenciones de equipo, estoy nervioso, me dice, no te preocupes, tú explica un chiste, para empezar, que eso viene muy bien para romper el hielo, ¿no? Y digo, si lo hubieran salido en el Titanic. Bueno, se hubieran ahorrado una peli y a mí una mierda de peli. A mí también. Bueno. La otra que yo, no, no cabes, Jack, venga, hombre, Ross, hay sitio para dos ahí, está claro. Le cogí una manía, le cogí una ternura, salió un documental, salió un documental suyo, y la vi ya de Mayor, me dio cosica, digo, ay, qué ternura, ¿no lo viste de Mayor? Ay, qué bonica, ay. Ya veis que la gente de Mayor me despierta mucha ternura. Mira, el otro día, precisamente, que estaba yo en la Gran Vía tomando unas cañas, igual demasiado, pero... Y de repente veo al otro lado de la Gran Vía, o sea, al otro lado de la Gran Vía, vi una señora mayor, pero mayor, mayor, ¿eh? O sea, más de... Bueno, entre 80 y la muerte, o sea, mayor. No, mayor, coño, que dices, ¿tú cómo sabes que era Mayor si la viste de lejos? Coño, pues ya, tú ya veías, coño, de lejos tú ya veías que, ya veías que el mismo cuerpo, coño, que estaba, que el cuerpo le pedía tierra. No. Estaba, pobreta mía, estaba intentando llamar a un telefonillo, ¿sabes? Que no... Y claro, como estaba en formato rar, pues no... No llegaba ni a la pegatina al cerrajero 24 horas, ¿sabes? Y claro, yo que vi, yo que vi esa imagen, mira, mira, yo vi esa señora, mira, se me encogió el corazón, mira, se me encogió el corazón, mira, crucé la calle corriendo como un loco, estaba en verde, pero crucé así, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fui para allá y claro, digo, señora, señora, quiero, quiero usted que le ayude. Y dice, ¡ah, sí, hijo, sí! Y digo, bueno, pues dígame usted qué piso, eh, tercero, segunda. Y claro, yo llamé, digo, bueno, digo, ¿y ahora qué? Y dice, ¡ahora a correr! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se pido! ¡Se pido! ¡Until! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ojo! Es que la gente mayor hasta... ¡Está muy loca! ¡Está muy loca! ¡Se les va! A mi abuela también, eh, mi abuela. Mi abuela, vaya a Eusebia. Bueno, qué bonica, qué bonica. Ay, ya no está, en paz descanse, que eso se dice mucho, ¿no? En paz descanse, ¿verdad? No, era muy bonica, de Murcia, Murcia, murcianica. Eh, los viejos están llenos de sabiduría, dice el dicho, ¿no? Ya dice el dicho, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, la gente grande es sabia. No sé si hay alguien de Murcia aquí, ¿conocéis la manga al Mar Menor? Es una zona, un destino turístico nacional, que tiene... La zona de playa tiene una característica, una peculiaridad, que es que tú te metes en el agua... ...y no cubre. Pero, dices, te mete un poco, no, 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 que te vas metiendo para adentro y no cubre. Y la gente dice, hostia, qué bien, ya, qué bien, pero cuando te estás meando... No, 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 cuidado. Yo... Yo he visto gente mear apoyar los barcos, ¿sabes lo digo o no? Es un... Escúchame, es un destino turístico nacional que nos estamos perdiendo. Porque claro, como está la cosa, está la moda, está viajar fuera, claro, comer barato, que están las compañías low cost. Cuidao, el concepto low cost si no lo sabéis en inglés Significa que el aeropuerto está a tomar por culo Me lo han puesto a mí y el avión a las 7 de la tarde Pa' que me dé tiempo a mí de combinar No, te lo han puesto a las 6 menos 10 de la mañana Que no he dado tiempo ni de pasar por la cama Que la cama te ha mirado y te he hecho No he dado tiempo ni de desayunar Que has hecho aquello rápido el café y el cigarro Ya sabes, café, cigarro, muñequito de barro Finísimo Esta es mi aportación al día del orgullo Yo lo voy a llamar el día del calor, también te lo digo Un ventilador o algo, espérale Claro, a ti no te ha dado tiempo, no te ha dado tiempo de nada Llegas ahí con tu remordimiento estomacal, ¿verdad? Y llegas, eres el primer tonto pelota que llega al avión Te encuentras a la zapata Que ya las zapatas no son como las de antes, ¿eh? ¿Os acordáis antes las zapatas que habían? Esas zapatas de metro 80 Rubiacas que te ponías topalote nada más subirte Que la gente no se podía ni a tal ¿Cómo se llamarán las yayas? La yaya Jenny La yaya Vane La yaya Lore Y lo que es peor El yayo Jonathan Era casi el Kevin El Justin La Kimberly Ya yo Rubén, niño, vete a jugar a casa del yayo Kevin No, que me roba Cuidado Ha sido un problema No El caso Que te encuentras a la zapata Te encuentras a la zapata ahí Y lo perdón y dice Por aquí, por favor Que si solo hay un pasillo Que hay algún imbécil que se ha metido en bodega o algo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? No Bueno, en caso que tú entras Pas por el pasillo Porque tienes que ir a buscar el baño Que siempre está al final del pasillo Y vas ahí Vas tenso Porque tú vas con el remordimiento estómacal Vas tenso No es como en casa Porque en casa tú vas por el pasillo Que siempre tu baño en casa Siempre está al final del pasillo Y ya tú desabrochas el cinturón Pero como el cuerpo es inteligente Y ya cuando desabrocha el cinturón Tu cuerpo empieza a hacer salidera Y ya se abren las compuertas de Mordor Y yo pasé de una manera natural Pero en el avión Con la tensión Claro, vas por el pasillo Y la gente te está mirando Y dice Mira, ahí va el coronado ¿Sabes? Y llegas ahí tenso Porque estás tenso Y se te pone aquello Bueno, como los labios de una vieja silbando ¿Sabes lo que te digo? Llegas ahí Y ves que el baño es minúsculo Es pequeño Es el lavabo de pin y pon Pero solo entra pin y pon Se espera afuera ¿Eh? Ahí no cabe Tú intentas encajarte Y cabello Cuando encajas ahí Dios Esta parte Como me consta que sois más mujeres que hombres Por lo que sea Y yo sé que las mujeres Para esta cosa de la escatología ¿Verdad? Las cosas de las cacas A las mujeres A los hombres no, ¿eh? No da igual la edad Eh, la clase social Que las cacas Eeeh Ese día No, perdóname Perdóname Ese día Que sueltas un cañardo Que asoma por la taza Cañardo Y te sientes orgulloso, coño Te sientes orgulloso Hasta lo presumes Escúchame Escúchame Que si tienes Si tienes amigos en el salón Los hace pasar Para que lo vean Y si no están en casa Da igual Coges el teléfono Haces la foto Y pones Enviar Mierda Y ya está Hombre Eso te piña Hombre Para el grupo de WhatsApp Claro que sí ¿Eh? Bueno, pero el caso El caso Que las mujeres Por esto sois más inteligentes ¿Verdad? Entonces utilizáis Pues sinónimos Eufemismos Buscáis alternativas Para referiros a eso Sin teneros que referir exactamente Decís cositas como Por ejemplo Voy a plantar un tronquito Plantar un tronquito Voy a liberar a Willy Voy a sacar al topo De la madriguera Tengo a Hamilton en la pole Claro, claro Cortarle la cola al Sayayid Era soltar el Tirol Escucha El otro día El otro día Me viene una vecina mía Que tiene un culo así Y me dice Voy a hacer de vientre Digo, no Tú vas a hacer de 30 Por lo menos Es que es así El caso Que tú te pones ahí Sacas lo que viene siendo El producto interior bruto Ya cuando te has relajado Lo primero que haces Es buscar la cadena al váter Te pones a sudar De los nervios Cosa que estoy interpretando Ahora mismo Te pones a sudar Y dices Coño, aquí no hay cadena Con el embarque Con las prisas Ah, espérate Que lo habrán puesto La cisterna Coño, aquí no hay cisterna Aquí hay una pared ¿Dónde está la cadena al váter? El ingeniero Aeronáutico El listo de los cojones El iluminado El enterado del turrón Que se tiró Cinco años de carrera Para diseñar cadena de váter De aviones Tuvo la brillante día Una tarde mala de resaca De diseñar la cadena del váter En un botón de color azul eléctrico En un lateral Que ponía Flush Flush ¿Qué cojones de flush? ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí Diferenciar chicken De kitchen? Todavía no tengo claro Que me he tirado Que me he tirado 15 años Diciendo Kentucky Fried Kitchen Te meto así Five fingers in the face Tonto polla Caso que ves aquí El botón azul eléctrico Que te está llamando It's calling you Mira, es pasar El dedico De soslayo Rozar tímidamente El botón azul eléctrico Ya que ello hace Eso peligrosísimo Oye, que te pilla El típico día Que tú estás relajado Que tienes el El huevo colgandero Y arrastra, eh El tío está bajo la tierra Con un huevo de menos, eh Que luego van al centro Atención primaria Y dicen Mira, otro que ha viajado Juan Ryanair Venga, ponle una castaña Cuidao, cuidao Ay, qué cosa Y ojo, ojo Y no ríais, eh Que hay mujeres Que se han sentado Y les ha hecho Las singles brasileñas, eh Cuidadito Que salen castratis Buenas noches, amigos Que bueno, eh Que bueno, eh Pues bueno Por ahí me salieron Unas Eh Como le llamamos nosotros También, ¿verdad? Al popodrilo Y todo eso Sí que estaba haciendo calor No sé si Eran los nervios Y todo eso Pero qué bueno Me hizo reír Bastante, bastante Y como les decía Bueno, también la La gente mayor Es una gente Sabia Es una gente sabia Me encanta Todavía me sigo riendo De lo que estaba diciendo Espero les haya gustado Esta reacción No se les olvide Suscribirse Darle pulgada arriba Decidme en la caja de comentarios A qué más Quieren que reaccione Si quieren que reaccione Más a Xavi Espero estarlo pronunciando bien O si quieren que reaccione A otro monólogo Yo con muchísimo gusto Lo voy a hacer Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima